Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Por acá Lalo Catalán desde Melipilla. Un gran abrazo en este día. Le mandamos un cordial saludo a todas las dueñas de casa, a todas las mujeres emprendedoras, a los hombres también, a los machos, a los machotes, a todos quienes se dedican a realizar diferentes actividades y que están tirando para arriba. Oiga, yo le quiero dar un dato importante y, por supuesto, ofrecer nuestro servicio como empresa LC Producciones. ¿Usted quiere aumentar su venta? ¿Quiere que sus clientes lleguen más rápido? Yo le tengo un buen consejo. Vamos a hacer un streaming. Le parece que hacemos un streaming. Dice usted, ¿qué es lo que es un streaming? Bueno, un streaming es una transmisión que se realiza en forma instantánea, en vivo y en directo para todos sus seguidores. Ustedes son sus amigos que tienen Facebook, seguidores que tienen en Instagram, que tienen en diferentes redes sociales, ¿cierto? Y hacemos un streaming entretenido, como a usted le gusta, con música, con artista, con lo que sea. Y dentro de todo, esta parafernalia que se desarrolla, entregamos su producto, ya sea la promoción de una peluquería, de un taller de costura, de un taller de estructura metálica. Oiga, increíble la cantidad de la gente que va a ver su aviso si realizamos un streaming especialmente para usted. ¿Cómo se hace esto? Se transmite directamente a tal hora, a tal día, se planifica, lo potenciamos, le damos toda la visualización, la previsualización, ¿cierto? A través de sus redes sociales, de más redes, de mis redes sociales también. Quiero recordarte que estamos llegando a miles, miles de personas casi todos los días, ¿cierto? Haciendo nuestras transmisiones. Así que ponga atención, amigo mío, usted quiere vender, ¿cierto? Ya sea, quiere vender ganado, ¿cierto? Quiere vender sus papas, un camión de papas, lo que sea. Hacemos un streaming para que sea entretenido, para que no solamente con publicar un... A veces uno cree que publicando un video, a lo mejor artesanalmente, en general, ¿cierto? Oye, estamos tratando de vender... Todo sirve, pero eso unámonos a una transmisión en vivo que tal vez incluye un par de cantantes, músicos, algún show en especial, ¿cierto? O un baile o lo que sea. Todo eso tiene, digamos, tiene un buen resultado en conjunto, ¿cierto? Para que su producto llegue más lejos, para que su producto lo pueda vender. Así que, amigo mío, comuníquense con nosotros al WhatsApp, ya lo sabe, el más 569-930-53920. Si tiene más dudas, comuníquese con nosotros al WhatsApp, recuerde, más 569-930-53920. Saludos a todas las diferentes comunas de... Me mandan saludos por acá también de María Pinto, ¿cierto? De sectores de Las Mercedes también, de Ibacache. Saludos a toda la gente también. Tenemos la gente de Lituéche, que nos manda del rapel de Navidad. A toda la gente de esos sectores. A toda la gente de Las Cabras, ¿cierto? La gente del Carmen ahí, de Las Cabras. También tenemos Yayauquenes, ¿cierto? La gente... Tenemos... Del Manzano. Un gran saludo a la gente del Manzano. A veces que nos escribe y nos manda su saludo. Así que un cariñoso saludo. Por eso parte su amigo Lalo Catalán. Estamos trabajando también en la música ranchera. Estamos teniendo por ahí algunos proyectos que desarrollar. Y apoyando también los nuevos artistas. Y recuerden que estamos apoyando a través de streaming las ventas con números artísticos, ¿cierto? Después de un número artístico, ¿qué mejor que presentar su producto, presentar su negocio? O su minimarket, o lo que usted esté vendiendo a través de todas las redes sociales. Así que se comunica con nosotros. Un gran abrazo. Desde acá, desde Melipilla. Saludo a toda la gente de los sectores de Melipilla y todas las comunas que están cerca de Melipilla. Chau, chau. Nos vemos en otra transmisión. Sigue con nosotros en nuestro canal.